Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Esta vez les traigo un video en donde se habla de la vida de Nikola Tesla. Es un documental muy completo, muy bien estructurado y muy bien logrado en la cuestión de la investigación. Habla de los inicios de Nikola Tesla desde su nacimiento hasta su muerte, de las patentes, de sus inventos, de su paso por la ciencia, de sus conflictos y de todo lo que este físico adelantado de su época tuvo que pasar durante su vida y hasta el día de hoy apenas se le está logrando restaurar en el lugar de la historia que le corresponde. A Tesla le debemos más de 800 patentes que se utilizan hoy en día en diferentes campos de todo tipo de la ciencia, y sobre todo en lo que es la energética y la aeronáutica. Hay otras cosas que también tienen que ver con la radio, la electricidad y con las comunicaciones. Tesla en su momento fue tildado de loco por sus ideas avanzadas que hoy comienzan a tomar más forma. Fue un adelantado de su época en muchos sentidos. Nos hizo hasta cierto punto la vida más fácil y también en la cuestión militar muchas de sus ideas y de sus descubrimientos se están aplicando. Hay personajes en la historia que son muy reconocidos como Albert Einstein y que salen a relucir en cada charla. Sin embargo, con Tesla es lo opuesto. Tesla fue saboteado muchas veces. Tesla en general no buscaba, como Edison al parecer, un beneficio económico y tampoco como lo fue J.P. Morgan. Al darse cuenta que Tesla cuando lo estaba financiando lo que quería era proveer de energía gratuita a todo el mundo, pues no le pareció correcto porque obviamente no se iba a vender cobre, no iba a haber tanta inversión como la que genera la energía eléctrica en el planeta. Lo único que se iba a tener que hacer eran unas torres, eran muchas, sí, pero no lo que se tiene que hacer ahora que también son muchas torres y muchos cables, y mucha gente y mucho mantenimiento. Este documental tiene como peto restaurar la imagen de Tesla, hacer que quienes no lo conozcan muy bien estén más enterados de lo que es su vida actualmente, en su muerte, digámosle así, porque su recuerdo vive y su obra también. Y lo que pasó cuando estuvo vivo, todas las penurias y todos los sacrificios que tuvo que hacer para poder lograr lo que logró. Lo dejo con este video, lo platicamos al final y en comentarios también agradeceré lo que dejen escrito por ahí, se contesta y se lee lo que pongan. Muchas gracias, nos vemos al final. Nikola Tesla fue uno de los mayores científicos e inventores eléctricos que jamás haya existido. Durante años, el genio de la ingeniería fue relegado a una relativa oscuridad. Sus contribuciones a la humanidad, se nos dice, fueron opacadas por una serie de inventores e industriales de los siglos XIX y XX, que se atribuyeron del mérito de su trabajo o robaron sus patentes por completo. En los últimos años, Tesla ha sido restaurado poco a poco al lugar que le corresponde entre las luminarias históricas, pero tal vez no con el gran reconocimiento que debería tener. Nikola Tesla contribuyó al desarrollo del sistema eléctrico de corriente alterna, que se usa ampliamente en la actualidad, y descubrió el campo magnético giratorio, entre otras muchas cosas. Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856, de la zona denominada Lika, en lo que hoy es Smilgan, Croacia. Nikola nació al filo de la medianoche, durante una tormenta de verano y un rayo. Se cuenta que cuando nació, la partera comentó, será un hijo de la tormenta, a lo que Yuka su madre respondió, no, de la luz. Era uno de cinco hijos en su familia. Su hermano Dane murió cuando él era un niño. El interés de Tesla en la invención eléctrica fue estimulado por su madre, Yuka Mandich, quien inventó pequeños electrodomésticos en su tiempo libre mientras su hijo crecía. El padre de Tesla, Milutin Tesla, era un sacerdote ortodoxo y escritor serbio, y quería que su hijo se uniera al sacerdocio. Pero los intereses de Nikola, radicaban directamente en las ciencias. Durante su adolescencia, se enfermó gravemente de cólera, y se recuperó una vez que su padre abandonó su exigencia, de que Nikola se convirtiera en sacerdote, y aceptó que podía asistir a la escuela de ingeniería. Después de estudiar en la Universidad Tecnológica de Graz, Austria, y en la Universidad Carolina de Praga, República Checa, durante la década de 1870, Tesla se mudó a Budapest, Hungría, donde durante un tiempo trabajó en la central telefónica. Tesla tenía la capacidad de pensar fuera de la caja, y así lo demostró durante toda su vida. Hablaba ocho idiomas y estudiaba 20 horas al día. En 1876, Nikola Tesla estudiaba primer año de pedagogía en física y matemáticas, en la Universidad Tecnológica de Graz, Austria. Mientras estaba en una clase de física en la que el profesor Pochel mostraba el funcionamiento de un motor eléctrico de corriente continua, Tesla observó que en las escobillas se producía una gran cantidad de chispas, por lo tanto, una gran pérdida de energía. Nikola le planteó al profesor que sería bueno mejorar el diseño del motor para evitar las chispas. El profesor Pochel le rebatió a Tesla que aquello no era posible. La negativa del profesor le creó un gran reto intelectual a Tesla, quien decidió cambiarse en segundo año a la carrera de ingeniería y buscar la forma de evitar el problema de las chispas. Tesla comenzó a experimentar con diseños de motores y generadores de corriente alterna, pues en ese momento, todas las aplicaciones de la electricidad hacían uso de corriente continua. Ni el motor ni el generador de corriente alterna existían. El diseño del motor de corriente alterna finalmente se le vino a la mente a Tesla en 1879, mientras paseaba en un parque en Budapest, junto a su amigo Anthony Szigeti. Con gran emoción, Tesla tomó una varilla, dibujó en el suelo el diseño y se lo explicó a su amigo Szigeti. Este es mi motor, mira cómo invierte en la polaridad, le dijo. Tesla acababa de averiguar cómo crear un motor que puede utilizar los ritmos eléctricos ondulantes de una corriente eléctrica más potente. Pero después de varios años de intentar ganar interés en su invento, a los 28 años, Tesla decidió dejar Europa para irse a Estados Unidos. En 1884, Tesla llegó a ese país con poco más que la ropa que llevaba puesta y una carta de presentación para el famoso inventor y magnate de los negocios Thomas Alva Edison, cuyas instalaciones eléctricas de corriente continua se estaban convirtiendo rápidamente en el estándar en ese país. Edison contrató a Tesla y él pronto empezó a trabajar, mejorando los inventos de Edison. Tesla afirmó que le ofrecieron la suma de 50 mil dólares si podía resolver una serie de problemas de ingeniería que enfrentaba la empresa de Edison. Habiendo logrado la hazaña, le dijeron que la oferta había sido solo una broma y dejó la empresa después de seis meses. Si bien Edison era alguien que se enfocaba en el marketing y en las ganancias económicas, Tesla estaba concentrado en sus inventos e investigaciones. Después de separarse de Edison, en 1885, Tesla recibió fondos para Tesla Electric Light and Manufacturing Company y sus inversores le encargaron de desarrollar una iluminación de arco mejorada. Presentó varias patentes eléctricas que asignó a la empresa. Cuando sus socios decidieron que querían centrarse estrictamente en el suministro de electricidad, tomaron la propiedad intelectual de la empresa y fundaron otra, dejando a Tesla sin nada. Tesla se vio obligado a abandonar la empresa y durante un tiempo tuvo que trabajar cavando zanjas por dos dólares la hora para poder sobrevivir. Su suerte cambió en 1887, cuando conoció a dos inversores que acordaron respaldar la formación de su nueva Tesla Electric Company. Estableció un laboratorio en Manhattan, donde desarrolló el motor de inducción de corriente alterna, que resolvió una serie de problemas técnicos que habían afectado a otros diseños. Tesla había presentado con éxito varias patentes para invenciones basadas en la corriente alterna. El sistema de corriente alterna de Tesla llamó a la atención del ingeniero y hombre de negocio estadounidense George Westinghouse, que buscaba una solución para suministrar energía a larga distancia a la nación. Convencido de que los inventos de Tesla lo ayudarían a lograrlo, en 1888 Westinghouse compró sus patentes, incluidas las de su maquinaria de corriente alterna, por 60 mil dólares en efectivo y acciones en Westinghouse Corporation. A medida que crecía el interés en un sistema de corriente alterna, Tesla y Westinghouse se pusieron en competencia directa con Thomas Edison, quien tenía la intención de vender su sistema de corriente continua a la nación. La llamada Guerra de las Corrientes se desataba a fines de la década de 1880. Edison pronto lanzó una campaña de prensa negativa, en un intento de quitar el interés en la energía de corriente alterna. Tesla, por su parte, continuó con su trabajo y patentaría varios inventos más durante este periodo, incluida la bobina de Tesla, que sentó las bases de las tecnologías inalámbricas y que todavía se utiliza en la tecnología de radio en la actualidad. Desafortunadamente para Thomas Edison, Westinghouse Corporation fue elegida para suministrar la iluminación en la Exposición Mundial Colombina de 1893, en Chicago, y Tesla realizó demostraciones de su sistema de aire acondicionado ahí también. Tesla ayudó a la feria a iluminar más bombillas de las que se podían encontrar en toda la ciudad de Chicago y cautivó al público con una variedad de maravillas, incluida una luz eléctrica que no requería cables. Posteriormente, en 1895, Tesla también ayudó a Westinghouse a obtener un contrato para generar energía eléctrica en las cataratas del Niágara, lo que ayudó a construir la primera planta hidroeléctrica de corriente alterna a gran escala en el mundo. Al año siguiente, se utilizó para alimentar la ciudad de Buffalo, Nueva York, una hazaña que fue muy publicada en todo el mundo. Con sus respectivos éxitos y una prensa favorable, el sistema de corriente alterna de Tesla se convertía rápidamente en el sistema de energía preeminente del siglo XX y se ha mantenido como el estándar mundial desde entonces. Además de su sistema de corriente alterna y bobina y el motor de inducción, a lo largo de su carrera, Tesla descubrió, diseñó y desarrolló ideas para una serie de otros inventos importantes, la mayoría de los cuales fueron patentados oficialmente por otros inventores, incluidos los dínamos, que son generadores eléctricos similares a las baterías. Nikola Tesla creó más de 700 invenciones y patentes. En 1895, su laboratorio de Manhattan fue devastado por un incendio que destruyó sus notas y prototipos. También fue un pionero en el descubrimiento de la tecnología de radar, la tecnología de rayos X, el control remoto y el campo magnético giratorio, la base de la mayoría de las máquinas de corriente alterna. Sus motores eléctricos de inducción están detrás de muchos electrodomésticos de la actualidad. Durante sus investigaciones sobre la transmisión inalámbrica, Tesla desarrolló también un nuevo tipo de generador eléctrico al que llamó oscilador electromecánico. Tesla descubrió que, cuando una persona se situaba sobre una plataforma conectada a este nuevo transmisor eléctrico, se estimulaban los movimientos peristálticos de los intestinos con una sensación tan extraña como agradable, promoviendo la evacuación. Después, intentaría vender la electricidad como cura para decenas de enfermedades, desde la caída de cabello hasta la depresión. Algunos se referían a este mismo oscilador u otro parecido como la máquina de terremotos de Tesla, porque cuando aceleraba este aparato, podía hacer que los edificios temblaran. En 1896, al probar esta máquina, su resonancia provocó un terremoto que sacudió los cimientos de los edificios cercanos, haciendo que sus residentes salieran a la calle asustados. Tesla continuó aumentando la frecuencia hasta que todo lo que estaba a su alrededor comenzó a temblar, que en el interior del laboratorio, la maquinaria pesada empezó a volar por los aires. El inventor destrozó el aparato a martillazos, justo antes de que llegara la policía pidiendo explicaciones. Este aparato también podía concentrar la energía para derretir metales y sentó las bases para localizar depósitos de mena y petróleo mediante un método llamado telegeodinámica. A principios de 1897 Tesla tenía en mente un campo nuevo que él llamaba teleautomática y predijo que los aparatos electrodomésticos podrían ser regulados a distancia sin cables e incluso pensar por sí mismos. También la luz de neón y la iluminación fluorescente son inventos que él patentó. a principios de la década de 1900 Nicolás se puso a trabajar en su proyecto más audaz y ambicioso hasta ese entonces construir un sistema de comunicación inalámbrica mundial que se transmitiría a través de una gran torre eléctrica para compartir información y proporcionar electricidad gratuita en todo el mundo. Tenía que ver no sólo con la transmisión de energía eléctrica sino también con la comunicación de forma inalámbrica. Preconcibió planes para la creación de teléfonos móviles internet armas de rayos láser o aviones con capacidad de despegue y aterrizaje verticales lo que lo convierte en el verdadero descubridor o precursor de la tecnología de comunicación que usamos en la actualidad. Con fondos de un grupo de inversiones que incluía al gigante financiero JP Morgan en 1901 Tesla comenzó a trabajar en serio en el proyecto diseñando y construyendo un laboratorio con una planta de energía y una torre de transmisión masiva en un sitio en Long Island Nueva York que se hizo conocido como Wardenclyffe. Sin embargo cuando surgieron dudas entre sus inversores sobre el sistema de Tesla y su rival Guillermo Marconi este último obtuvo el apoyo financiero de Andrew Carniech y Thomas Edison y continuó haciendo avances. Tesla no tuvo más remedio que abandonar el proyecto. El personal de Wardenclyffe fue despedido en 1906 y en 1915 el sitio había caído en ejecución hipotecaria. Dos años después Tesla se declaró en quiebra y la torre fue desmantelada y vendida como chatarra para ayudar a pagar las deudas que había acumulado. Tesla describió en 1892 la generación de electricidad. Enrollamos un simple anillo o hierro a las bobinas, establecemos las conexiones con el generador y percibimos maravillados y extasiados los efectos de las extrañas fuerzas que ponemos en juego, las cuales nos permiten transformar, transmitir y dirigir la energía a voluntad. La energía procedente de tal generador eléctrico es la corriente alterna cuya gran ventaja es que puede desplazarse. Su tensión o voltaje pueden ser ajustados mediante un transformador permitiendo que las empresas generadoras envíen a larga distancia electricidad de alta tensión que usan grandes motores y máquinas. Decía Tesla en sus escritos. Tesla hizo grandes descubrimientos y aportes en el tema del electromagnetismo. Se dio cuenta que la energía estaba presente en todo y en todos, que era ilimitada, que tenía muchas aplicaciones y que podía ser controlada y dirigida a voluntad de alguna manera. A partir de lo que fue descubriendo le empezó a llegar una idea que de llevarla a cabo exitosamente revolucionaría al mundo entero para siempre. A finales del siglo XIX Tesla patentó su famosa bobina que sentó las bases para las tecnologías inalámbricas y todavía se utiliza en la tecnología de radio en la actualidad. La bobina de Tesla es el corazón de un circuito eléctrico y es un inductor utilizado en muchas de las primeras antenas de transmisión de radio. La bobina de Tesla es un transformador de núcleo de aire que produce elevado voltaje a baja corriente. El voltaje es tan elevado que logra superar la tensión de ruptura del aire. Por eso se ven rayos azules saliendo de la bobina lo cual las hace muy espectaculares y llamativas. Nikola Tesla en 1893 experimentó en su laboratorio con una bobina de Tesla de gran tamaño con la cual según se afirma logró 12 millones de voltios en la salida de la bobina y puede encender bombillas ubicadas a 1.5 kilómetros de distancia. El propio Tesla usó su bobina para estudiar fluorescencia, rayos X, radio, energía inalámbrica y electromagnetismo en la Tierra y su atmósfera. A principios del 1900 Tesla quiso llevar a cabo su gran idea de transmitir energía eléctrica de manera inalámbrica y gratuita a nivel mundial. Esto también tenía que ver con la comunicación y transmisión de información. Para esto en 1901 Nikola consiguió financiamiento del empresario millonario JP Morgan quien accedió a brindarle un total de 150 mil dólares 50 mil dólares más de lo que Tesla solicitaba inicialmente. JP Morgan iba a recibir una participación del 51% en las patentes de Tesla en transmisión inalámbrica pero supuestamente Morgan estaba considerando la transmisión inalámbrica solo en el sentido de un sistema de radio como el que Guillermo Marconi estaba desarrollando en ese tiempo también. ¿Quién fue el verdadero inventor de la radio? Una bobina de Tesla es un transmisor de radio de kilovatios. Podía transmitir muchos kilovatios en bandas de onda larga VLF incluso si la antena fuera muy pequeña. Por esta razón podía quitarle los méritos al invento del transmisor de Marconi. La versión del razonador único de Marconi solo era capaz de transmitir unas pocas decenas de kilómetros por ejemplo a través del canal de la mancha. Entonces Marconi simplemente comenzó a usar el invento de Tesla mientras negaba públicamente haberlo hecho. Para transmitir a través del Atlántico usó sus propias invenciones de receptor pero para su transmisor usó un oscilador Tesla. El oscilador Tesla tal como lo utilizó Marconi se conoce como un transformador de oscilación una parte de un transmisor de chispa. Un transmisor de chispa es simplemente un transmisor de radio basado en el de Tesla que data de antes de la era de los tubos de vacío. Todas las comunicaciones por radio de alta potencia durante las primeras décadas fueron posibles gracias a la bobina de Tesla pero Marconi no los llamó así nadie más los llamó así tampoco. Entonces la historia oficial nos cuenta que en 1901 justo cuando Nicola estaba trabajando en este gran proyecto en un lugar de Long Island Nueva York conocido como Wardenclyffe Guillermo Marconi haciendo uso de 17 diferentes patentes de Tesla se le adelantó y logró transmitir una señal a través del Atlántico y por ello se le atribuyó a él la invención de la radio. La realidad es que los dos componentes de la radio el emisor y el receptor fueron desarrollados por Tesla En 1900 la oficina de patentes de los Estados Unidos otorgó a Tesla las patentes 645.576 y 649.621 el diseño fundamental de las bobinas de Tesla Las patentes de radio lo hicieron dueño de una de las claves para la comunicación por radio Al principio la oficina de patentes denegó las solicitudes de Marconi basándose en que su trabajo dependía del uso de bobinas de Tesla Entonces Marconi utilizó las conexiones y la riqueza de su padre para encabezar un negocio rentable basado en su tecnología telegráfica mientras continuaba con la lucha por la patente de radio Marconi volvió a solicitar durante tres años y finalmente en 1904 la oficina de patentes de Estados Unidos revertió inexplicablemente su decisión anterior y otorgó al italiano la patente de la invención de la radio En un giro irónico del destino la compañía de Marconi demandó al gobierno de Estados Unidos en 1943 por infracción de patentes durante la primera guerra mundial pero el caso nunca llegó a los tribunales en cambio para evitar la demanda por completo el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó la patente 645.576 restaurando así a Tesla que había fallecido unos meses antes como el inventor de la radio Supuestamente tras lo sucedido con Marconi el empresario JP Morgan perdió el interés en el proyecto de Tesla puesto que ya no sería innovador también dicen que porque Tesla subestimó el costo de construcción de la torre Wardenclyffe y las condiciones económicas estaban provocando que los precios de los materiales que necesitaba Tesla subieran entonces Morgan ya no quiso darle dinero a Tesla y así el proyecto más grande del mundo de transmisión de energía se habría disuelto quedando en el completo olvido a pesar de todo Nikola Tesla estaba agradecido con JP Morgan por el apoyo que le brindó y lo menciona en el capítulo 5 de su autobiografía debo añadir más en vista de varios rumores que me han llegado el señor JP Morgan no se interesó por mí en una forma comercial sino con el mismo gran espíritu con el que ha ayudado a muchos otros pioneros cumplió su generosa promesa al pie de la letra y hubiera sido de lo más irrazonable esperar de él algo más Nikola Tesla adelantado a su época escribió el 5 de marzo de 1904 en Electrical World and Engineer sobre transmisión de energía inalámbrica y mencionó que la gente podría tener un dispositivo de bolsillo barato y simple donde pudieran recibir noticias y mensajes de todo el mundo en el texto también dice así la tierra entera se convertirá en un enorme cerebro por así decirlo capaz de responder en cada una de sus partes dado que una sola planta de sólo 100 caballos de fuerza puede operar cientos de millones de instrumentos el sistema tendrá una capacidad de trabajo virtualmente infinita y debe facilitar y abaratar enormemente la transmisión de inteligencia sin duda alguna estaba hablando sobre lo que vendría en el futuro tecnología de comunicación y transmisión de datos inalámbrica lo que todos tenemos hoy en nuestros celulares él ya lo describía hace más de 100 años pero aunque para muchos pueda sonar la teoría de conspiración sabemos que existe un grupo de gente que controla el mundo desde hace siglos y algunas innovaciones podrían poder en riesgo su control este grupo sabe cómo mover sus piezas y muchas veces esas piezas son personajes importantes o destacados de distintas épocas que la élite utiliza para defender sus intereses ¿pudo ser este el caso de JP Morgan o de Thomas Edison? tal vez ellos pueden tirar y mover los hilos como titiriteros para mantener el control y así asegurar la riqueza el único problema potencial es si alguien crea un invento que no pueda controlar por lo tanto también necesitarían controlar las innovaciones porque algunas estarían potencialmente en conflicto con su flujo de ingresos actual e incluso podrían tomar el control de sus piezas en la época de Tesla se estaban produciendo muchas innovaciones y si alguien quería financiación tenía que alinearse a ciertos intereses y no pasarse de esa línea tanto Edison como Marconi fueron ejemplos perfectos de este escenario Tesla se enfrentó a esto cuando dejó a Edison la financiación de Tesla se salió de control de la oligarquía en aquel momento pero Tesla ofreció una fuente de ingresos perfecta una tecnología mejor que la de Edison por lo tanto hicieron concesiones para permitir la financiación de la electricidad de corriente alterna a través de Westinghouse de alguna manera tenían bajo control a Tesla pero recordemos que en 1895 su laboratorio de Manhattan fue destruido por un incendio junto con todos los experimentos y documentos de Tesla posiblemente querían deshacerse de él también luego JP Morgan al ver oportunidad de negocio en sus descubrimientos lo quiso financiar pero la élite al darse cuenta que Tesla no tenía la intención de desarrollar un sistema de comunicación inalámbrica diferente sino un sistema inalámbrico de energía ilimitada quisieron detenerlo si el sistema de energía y comunicación inalámbrica hubiera salido al mundo en aquel entonces hubiera cambiado todo pero tal vez también hubiera creado una crisis económica ya que gran parte de la economía se basaba en la construcción de la red eléctrica y la generación de electricidad y ambas ofrecían numerosas fuentes de ingresos y empleos en lugar de toda la energía generadores cables postes etc Tesla usaría torres todos pagamos cerca del 60% solo por llevar electricidad a nuestros hogares Tesla podría llevar esa electricidad casi sin costo la conversión de energía en electricidad como una solución tecnológica simple reduciría gran parte de los gastos generales en el método convencional que se usa actualmente si se hubiera permitido que el sistema de Tesla estuviera plenamente desarrollado y en funcionamiento hoy no dependeríamos totalmente del petróleo hoy en día el sistema educativo no permite la ciencia que Tesla estaba usando la verdadera innovación solo está ocurriendo bajo los proyectos militares ultra secretos gran parte de esta innovación nunca podrá ser liberada al dominio público mundial en su cumpleaños 75 Nikola Tesla recibió cartas de felicitación de más de 70 pioneros de la ciencia y la ingeniería incluido Albert Einstein también apareció en la portada de la revista Time el lunes 20 de julio de 1931 y fue nombrado el personaje del año en esa entrevista mencionó estoy trabajando ahora en dos cosas primero una explicación basada en las matemáticas puras de ciertas cosas que el profesor Einstein también intentó explicar mis conclusiones en ciertos aspectos difieren y hasta ese punto tienden a refutar la teoría de Einstein en 1933 a la edad de 77 años Tesla dijo a los periodistas periodistas que después de 35 años de trabajo estaba a punto de producir pruebas de una nueva forma de energía afirmó que era una teoría de la energía que estaba violentamente opuesta a la física de Einstein y podría ser aprovechada con un aparato que sería barato de ejecutar y duraría 500 años también dijo a los periodistas que estaba trabajando en una forma de transmitir longitudes de onda de radio privadas individualizadas investigando en avances de metalurgia y desarrollando una forma de fotografiar la retina para registrar el pensamiento creyendo el concepto de un éter omnipresente que transmitía la energía eléctrica no estaba de acuerdo con las teorías sobre la conversión de la materia en energía el 11 de septiembre de 1932 en el New York Herald Tribune Tesla opinó lo siguiente sobre la teoría de la relatividad de Albert Einstein sostengo que el espacio no puede ser curvo por la sencilla razón de que no puede tener propiedades también podría decirse que Dios tiene propiedades él no las tiene sino sólo atributos y estos son de nuestra propia creación de propiedades sólo podemos hablar cuando se trata de la materia que llena el espacio decir que en presencia de grandes masas el espacio se convierte en curvo es equivalente a afirmar que algo puede actuar sobre la nada yo por ejemplo me niego a suscribir tal punto de vista el 11 de julio de 1935 en una entrevista con The New York Times Tesla volvió a dar su opinión acerca de la teoría de la relatividad de Einstein la teoría de la relatividad es una masa de error y engañosas ideas que se opone al sentido común la teoría envuelve todos estos errores y falacias y los reviste con un magnífico atuendo matemático que fascina deslumbra y cega a la gente a los errores subyacentes la teoría es como un mendigo vestido de púrpura a quien los ignorantes toman por rey sus exponentes son hombres muy brillantes pero más metafísicos que científicos no se ha probado ni una sola de las proposiciones de la relatividad Nikola Tesla afirmó haber desarrollado su propio principio físico con respecto a la materia y la energía en el que comenzó a trabajar en 1892 y en 1937 a los 81 años afirmó en una carta que había completado una teoría dinámica de la gravedad que haría poner fin a las especulaciones ociosas y a las concepciones falsas como la del espacio curvo señaló que la teoría estaba resuelta en todos los detalles y que esperaba poder dársela pronto al mundo esta teoría supuestamente nunca ha sido encontrada en sus escritos en otra parte de la entrevista de la revista Time Tesla hablaba del que en ese momento era su último gran experimento el rayo de la muerte proyecto que consideró el más grande en escala y en poder sugería que una vez construido sería posible destruir cualquier cosa hombre o máquina que se aproximara a un radio de 300 kilómetros además este invento proporcionaría por decirlo de una manera un muro de energía que supondría un obstáculo insuperable contra cualquier agresión real Tesla prometió que este nuevo invento acabaría con la guerra porque este rayo de la muerte rodearía a cada país tal como una muralla china invisible pero un millón de veces más fuerte haría que toda nación fuera inexpugnable contra ataques con aviones o por grandes ejércitos invasores cuando ya tenía 84 años el 22 de septiembre de 1940 el New York Times publicó un artículo sensacionalista donde le atribuía haber inventado una telefuerza que protegería a los Estados Unidos para siempre se trataba de un verdadero rayo de la muerte de una millonésima de centímetro cuadrado capaz de proyectar partículas eléctricas microscópicas que fundirían los motores de los aviones enemigos en un rayo de 250 millas con esto llamó la atención del FBI porque ese proyecto del rayo de la muerte supuestamente había despertado cierto interés en la Unión Soviética la parte final de la vida de Nikola Tesla según la historia oficial es un poco extraña porque la cuentan como si hubiera sido un hombre con ideas cada vez más extravagantes y poco prácticas que hasta se estaba volviendo un poco loco esa imagen negativa sobre Tesla quedó en mucha gente hasta nuestros días pasó sus últimos años moviéndose de un lugar a otro dejando atrás facturas sin pagar finalmente en 1934 se instaló en el hotel New Yorker porque se llegó a un acuerdo con Westinghouse Corporation que le proporcionó a Tesla un pago por consultoría de 125 dólares al mes además de pagar sus gastos de alquiler mensual Tesla viviría ahí sin pagar alquiler el resto de sus días mencionan que dedicaba su tiempo al cuidado de palomas en parques de esa ciudad con las que aseguraba compartir una afinidad especial en la mañana del 7 de enero de 1943 una empleada del hotel New Yorker lo encontró muerto en su habitación a los 86 años en la ciudad de Nueva York donde había vivido durante casi 60 años murió de una trombosis coronaria en la habitación número 3.327 bueno amigos si llegaron hasta aquí les agradezco mucho su atención y como hemos podido ver Nicola Tesla fue un hombre visionario gran parte de sus inventos como aquí lo vimos marcaron el inicio de la tecnología que hoy estamos usando en algún programa donde se ven los claroscuros de la vida de Nicola Tesla había dos personas que lo iban a defender y dos personas que son detractores de sus inventos y de su vida que no están de acuerdo en que era un genio a la altura de Einstein sin embargo uno de los que lo iba a defender también estuvo en desacuerdo y dijo que era imposible defender a Tesla porque él si bien es cierto que había inventado muchas cosas y las había patentado no había sacado a flote ningún es que hay que ver también que el problema es la financiación muchas de las cosas que usted le quiso hacer no se pudieron hacer por la financiación y debido a su proyección humanista es decir él quería que las cosas no se cobraran que fueran más accesibles para las personas y cuando descubren lo de la corriente alterna que puede dar dividendos a muchos eso si lo hacen y lo seguimos haciendo sin embargo todo lo demás no o muchas otras cosas no y la milicia es la que las aprovecha porque son cosas por ejemplo imagínense que cada quien tenga un rayo de la muerte donde puedas hacer un escudo invisible para tu país donde no penetre nada ya nadie se va a pelear y la guerra es un gran negocio como es un gran negocio todo lo demás lo de los teléfonos celulares las comunicaciones inalámbricas todo eso así es inventó también una manera de descubrir el petróleo que se sigue usando y infinidad de cosas que como ustedes pueden ver nos han facilitado la vida hasta el día de hoy entonces yo considero que es importante que a cada quien se le dé su justo lugar en la historia y honor a quien honor merece para mí Nicolás Tesla fue y será siempre uno de los grandes facilitadores de las cosas que necesitamos los que vivimos actualmente y los de generaciones venideras seguramente también muchas gracias hasta pronto gracias por ver el video